El día de ayer se conoció la inflación a nivel nacional, el dato lo dio el INDEC. Como todos los meses, ya te habíamos contado que en la ciudad de Buenos Aires había sido el 4% y que se esperaba aproximadamente este número que estás viendo, 3,5. El gobierno festejó, Caputo sacó un tuit y dijo que es la inflación más baja desde el año 2021, desde noviembre del año 2021. El tema es que no solo bajó la inflación, ahora vamos a hacer un par de comparaciones con el mes anterior y también con el año pasado, con el 2023, sino que también bajó el consumo. Eso es dato no menor. Ahora vamos a ver cuáles son los rubros, pero te quiero mostrar los datos para en un rato estar hablando con Hernán Lechler sobre el tema. Inflación interanual, 209%. 109% va de acumulado de este año, ya van 9 meses. El 209% tiene que ver con la comparación del 2023. En agosto del 2024, antes de pasar a la próxima placa, 4,2%. Es cierto, hubo una gran baja, 4,2% el mes pasado de este año, pero en este mes tenemos 3,5%, se nota la diferencia. Mayor suba mensual fue en las regiones Patagonia y Ground Buenos Aires con el 3,7%. La zona menos afectada fue Cuyo. Y vamos a ver cuáles son los rubros más afectados. Algo similar a lo que pasaba en Capital Federal que te contábamos el día martes cuando se conocía también la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. 7,3% servicios de vivienda, 6% calzado y ropa, 4,3% la educación y por último, por la suba también de alimentos, 3,7% restaurantes y hoteles. Pero toda la información la tiene Hernán Lechler. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Hernán, te saludo yo también. ¿Es para celebrar como lo celebró el gobierno o hay que poner en la misma balanza y en la lectura a qué precio? Miren, hay un dato objetivo que para mí hay que entender o que ayuda a entender este 3,5% que es el gobierno que aspiraba a tener en materia de inflación en el mes de septiembre. Cuando uno observa el presupuesto, el gobierno preveía que la inflación en septiembre iba a ser del 1,2%. Si lo veo al calor de ese dato, el 3,5% parece muy lejano o muy alto. A ver, ¿y por qué en septiembre en todo caso el gobierno esperaba eso? Bueno, por el resultado de sus políticas, pero por una en particular que fue la reducción del impuesto a país. En septiembre se redujo el impuesto a país de 17,5% a 7,5%, con lo cual fue un impulso muy fuerte a la baja de los precios. Aspiraba a que efectivamente quedara, diría, por debajo del 2%. Vamos a poner ese valor, que es lo que en algún momento mencionó mi ley. No solo le dio la inflación 3,5%, sino que la inflación núcleo, es decir, sáquenle los regulados, sáquenle todo lo que tiene que ver con lo estacional, le dio 3,3%, que es la que si se quiere, miran con lupa. Ahora, los datos que ustedes mencionaban respecto de los rubros me parece interesante mencionar o repetir por una cuestión. Por un lado tenés el incremento mayor, lo tuvo el rubro de servicios. Bueno, ahí hubo una decisión política de ajustar las tarifas de luz y gas y demás. Pero después vienen dos rubros, como prendas de vestir y restaurante y hoteles, que mencionaban, que son rubros que, bueno, no lo maneja ni los regulados ni tienen características estacionales. Con lo cual le han jugado una mala pasada. Los dos quedaron por encima del promedio de la inflación, es decir, le tiraron para arriba y que dejan algún signo de interrogación respecto de los próximos meses de qué va a pasar. Sobre todo porque ayer salió otro dato, que es el dato de salarios, el RIPTE, que dio 3,8% en el mes de agosto cuando la inflación había dado 4,2%. Se cortó la recuperación en términos de poder adquisitivo que al menos había tenido en los últimos meses. Y en el caso de los alimentos, uno que tiene que ver la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, porque uno ve el incremento cuando se desagrega ese 3,5% y el rubro de alimentos es de los que quedó por debajo del número promedio de inflación. Ahora, eso es un dato positivo porque uno dice, bueno, era algo difícil de bajar. Venían remarcando todos los meses o es la contraria. Che, también baja porque hay una estrepitosa caída del consumo. En términos generales, el dato es relativamente bajo, 2,2%. Ya había dado alimentos, el mes pasado no, el anterior había dado muy bajo, después volvió a subir, ahora volvió a bajar. Efectivamente está relacionado con lo que decía antes, con el impuesto país. Dentro de un par de días vas a tener la inflación mayorista y probablemente te dé debajo de 2% y el gobierno va a festejar ese dato. Y es un dato efectivamente positivo. Esto tiene, cuando te metes adentro, una característica muy particular. El sesgo de alimentos y bebidas está muy atravesado por el precio de la carne vacuna. Y lo que pasó en promedio en el mes de septiembre respecto al mes de agosto es que tuviste una retracción de precios de la carne vacuna del orden del 5%. En lo que va de octubre se mantiene más o menos estable. Pero el índice de inflación es muy susceptible del precio de la carne porque representa el 10% del total del índice. Es decir, el 10%, según el INDEC, de todos los gastos que nosotros hacemos están relacionados con los cortes de carne vacuna. Dicho de manera sencilla, si esos cortes aumentan de precio, en la inflación se va a notar y mucho. Si bajan de precio, como sucedió en el mes de septiembre, vas a tener una moderación en el precio de lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Es difícil imaginar que eso se puede sostener en el tiempo eterno, pero por ahora les ha jugado una pasada positiva. Hernán te consulta, porque el gobierno decía que hacia fin de año, principios del año que viene, si lograba controlar la inflación, iba a levantar el cepo. ¿Qué posibilidad ves vos de que eso finalmente ocurra o si estamos lejos porque nos falta tanto tiempo para fin de año? En realidad está muy buena la pregunta y hay dos aspectos ahí para ver. Primero, efectivamente, mi ley había dicho que la baja de la inflación era uno de los elementos necesarios para levantar el cepo. Había dicho que tenía que converger con el crawling peg. ¿Qué es esto? Que tenía que bajar al 2% similar a la devaluación mensual que realiza el gobierno. ¿Pero cuál inflación? Por eso hacía la referencia antes. Dijo dos inflaciones. La mayorista, que probablemente quede por debajo de 2 en los próximos días. Y la núcleo, que claramente no, dio 3,3. Con lo cual todavía estás medio lejos y cuando vos mirás la evolución de la inflación núcleo, medio que se estancó entre 3 y 4. Y hay una resistencia importante a que baje, con lo cual da la impresión que, o parece difícil, que de acá a fin de año eso se modifique. De todas formas, en relación al cepo o a los controles cambiarios, les diría que la cuestión de la inflación es casi secundaria o absolutamente secundaria, me corrijo. El eje principal es si el gobierno consigue o no dólares. Sí está en el recorrido de intentar hacer eso. Porque tiene dos momentos para levantar el cepo. O lo hace después de las elecciones del 25 o lo hace antes del fin de año. Muchas gracias, Hernán, por el contacto. Abrazo grande. Abrazo.